Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y una maravillosa noticia se acaba de revelar para los fans de BTS Si eres fan de BTS, esta noticia posiblemente podría alegrar tu semana Los chicos de BTS cada vez brillan más Y para las ARMY, verlos crecer las llena de orgullo Por todo lo que están logrando estos días Esta vez, el video de la canción DOW ha llegado a 150 millones de visitas Esta es una de las canciones más escuchadas del 2015 Pero no solo ha logrado alcanzar 150 millones de visitas Sino que también tiene más de 1.5 millones de me gusta Este popular video de los chicos Los logros de BTS cada día sorprenden más a la audiencia Y esta vez, se reveló que el grupo masculino de Kpop Tiene el mayor valor de la marca del mes de abril Además de que su gira mundial está siendo todo un éxito En Estados Unidos, lograron lo inimaginable Y fueron uno de los temas más hablados del país Además de llamar la atención de los artistas del país Y BTS es nominado en los Billboard Music Awards BTS ha sido nominado en los Billboard Music Awards Actualmente el grupo de chicos es uno de los nominados para Top Social Artists Junto con Justin Bieber, Selena Gomez, Ariana Grande y Shao Mendes Ya en 2013, Psy fue nominado a 5 premios Incluyendo Mejor Artista Nuevo Y ganó el Top Streaming Song Video con Gangnam Style BTS es el segundo artista coreano Y el primer grupo de Kpop que ha sido nominado en los Billboard Music Awards ¿Será BTS el primer grupo de Kpop que gane esta categoría? La votación para los Billboard Music Awards iniciará el 1 de mayo Y Daniel Henney muestra su orgullo coreano El actor Daniel Henney habló con orgullo de un episodio de Criminal Minds Beyond Borders Que mostró Corea Y también eligió en qué programa de variedades quiere participar En el episodio del 8 de abril de Entertainment Weekly A Daniel Henney se le preguntó por su reciente foto en Instagram De su visita a Itaewon Él respondió La serie de televisión estadounidense en la que actualmente actuó Puso al aire un episodio de Corea Fue filmado en Itaewon Así que llegué a Corea con mis compañeros Me sentí muy orgulloso Porque era la primera vez que un show estadounidense presentaba a Corea Durante todo un episodio El actor reveló entonces que quería ir a Two Days One Night Él explicó Soy un chico de campo Así que creo que sería divertido aparecer en el programa Y dijo que incluso quería pescar Y los fans de Chen de EXO han plantado un bosque en su nombre Los fans de Chen de EXO han plantado un bosque por tercera ocasión en su nombre En honor al quinto aniversario del debut de EXO El proyecto titulado EXO Chen Forest No. 3 Fue una colaboración entre el club de fans coreano de Chen Kim Jong-dai University Y su club de fans chino Chen Bar Como parte del proyecto Star Forest De la compañía de plantación de árboles Triplanet El proyecto tiene como objetivo transformar la calle 7017 De una carretera urbana en un oasis natural que protege contra el smoke y el polvo A través del sitio web oficial de Triplanet Los ciudadanos pueden solicitar árboles a sus nombres o de sus familiares El club coreano de fans de Chen Kim Jong-dai University declaró Esperamos que Chen pueda seguir creciendo con esos árboles Y convertirse en una estrella mundial más grande Estamos orgullosos de volver a participar en esta oportunidad De agregar espacios verdes a las áreas urbanas El representante de Triplanet, Kim Hyu-so dijo En este proyecto para transformar este espacio histórico en un lugar para la gente Estamos felices de trabajar con Yong-dai University y Chen Bar Esperamos que muchas más ciudades y estrellas añadan sus historias a nuestra causa Triplanet ha plantado árboles en nombre de causas como prevención de la desertificación en China En memoria del Ferris Able Y los héroes del campo en la batalla de Yong-pyeong Ellos también han plantado más de 97 bosques a nombre de celebridades como EXO y Mamamoo Desde su fundación en 2010 Ellos han plantado 160 bosques Más de 620 mil árboles En 12 países en todo el mundo Y el cambio de estilo de vida en BTS Es uno de los temas más hablados en Corea del Sur en este momento Cuando BTS era un grupo novato Vee a menudo compraba ropa barata y le cortaba agujeros para hacerlas parecer marcas de diseñadores Una vez incluso pidió a sus seguidores en Twitter sugerencias sobre dónde cortar los agujeros En 2015, Jungkook también mencionó los agujeros de Vee en sus camisas Y reveló que él fue quien enseñó a Vee a cortarlos en primer lugar Con la creciente popularidad de BTS Vee ahora es capaz de comprar ropa de diseñador Incluso se ha ganado el apodo de Gucci Humano Después de haber sido visto tantas veces con trajes de la marca italiana De comprar camisas baratas a usar ropa de Gucci Vee ha recorrido un largo camino Y su estilo actual lo demuestra Y comienza la temporada de flores de cerezo en Corea del Sur Las flores de cerezo en Seúl comenzaron a verse el jueves Cuatro años más tarde respecto al año pasado Y cuatro días antes de lo habitual La administración de meteorología de Corea Declaró que la temporada de flor de cerezo Está en marcha Cuando se observaron tres flores totalmente abiertas en un cerezo En la estación meteorológica de Seúl Las flores de cerezo también comenzaron a florecer En la famosa calle llena de árboles de cerezo En Yeoido Dijo que Emei También dijeron que aproximadamente el próximo martes Florecerán todas Mientras tanto el clima cálido se prevé En todo el país hasta el fin de semana Con temperaturas superiores a la media El viernes Seúl tuvo una mínima de 8 grados centígrados 1,3 grados más altos de lo habitual Con la temperatura diurna Posiblemente llegando a 23 grados 6 grados más alto de lo normal La capital verá una mínima de 20 grados Y una alta de 19 grados durante el sábado El festival Yunghai Es el mayor festival primaveral de Corea Celebrado todos los años en el distrito Ginghai Ciudad de Changwon Con más de 2 millones de visitantes En sus inicios tenía el carácter de ritual conmemorativo Del almirante Yi So Sin Pero con el tiempo se transformó En una celebración donde todos festejan alegremente La llegada de la esperada primavera Bueno, esperemos que les haya gustado este video Recuerden suscribirse para más videos como este Denle like si llegamos a 500 likes Porque haré otro video como este Y compartan este video con sus amigos ¡Adiós!